Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un resumen informativo de Noticias 23. COE inicia operativo por Navidad. El Centro de Operaciones de Emergencias COE lleva a cabo la primera fase del operativo Navidad Segura, un pacto por la vida 2019. El plan cuenta con más de 40 mil personas, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especialistas en búsqueda y rescate. Igualmente, la ciudadanía contará con mil novecientos veintisiete puestos de socorro ubicados en puntos críticos del país. El operativo concluye a las seis de la tarde del miércoles veinticinco de diciembre. Intran prohíbe circulación de vehículos pesados. Desde el mediodía de este lunes, los vehículos de carga tienen prohibido transitar en todo el territorio nacional hasta el jueves veintiséis a las seis de la mañana. Debido al azueto de Navidad, aclara que sólo podrán circular los camiones y patanas que transporten combustible, productos perecederos y que cuenten con el debido permiso. Con estas restricciones, las autoridades buscan reducir el número de accidentes de tránsito. Advierten sobre aumento de accidentes en temporada navideña. El director del programa de reducción de muertes por accidentes llamó a la ciudadanía que si va a tomar bebidas alcohólicas, lo haga con prudencia, sobre todo si va a conducir. Al ser entrevistado en el programa El Sol de la Mañana del grupo RCC Media, Ramón Leonel Ureña, acompañado del psicólogo Ramón Castellanos, agregó que un poco de alcohol basta para desequilibrar los reflejos. El primero es la velocidad, que es el factor de mayor peso en la sinestralidad de vial, pero está el consumo de alcohol, el alto consumo de alcohol. A borrachera. Cada día se incrementa, en República Dominicana, en uno de los países, con mayor tasa per cápita de alcohol anual. Anda ahora alrededor de 6.9. Mayor tasa de consumo de alcohol per cápita anual. Anda por 6.9 litros por persona. Realmente se habla de 14, pero el hombre consume 10 litros per cápita anual y la mujer 4. Las estadísticas muestran que la mortalidad por accidentes de tránsito bajan. Pero cuando esos tres elementos no son abordados en secuencia, primero decido ir a beber, segundo tengo un patrón de bebida determinado, y tercero si decido o no beber bajo el efecto del alcohol. Cualquiera de los tres que se interrumpa va a tener un efecto positivo en la salud de la población. Melton. Sí. ¿Usted es psicólogo? Sí, señor. Ay, qué bueno. Recordó que los casos de accidentes aumentan en azuetos como Navidad y Año Nuevo, debido además a la gran concurrencia de vehículos en las vías al consumo de alcohol.